Sobre la vía principal del municipio de Encino, que es una vía secundaria del departamento de Santander, hay un puente vehicular que cruza sobre la quebrada de La Guayabal. Este puente lleva bastante tiempo presentando fallas, donde ya se evidencian bastantes grietas, volviendo a este punto un peligro para su comunidad, que si no se le hacen las debidas correcciones, podrían quedar incomunicados. Nosotros ya reunimos el Comité de Atención y Prevención de Desastres, ya declaramos la emergencia en este sitio, de eso ya radicamos en la gobernación de Santander y pues hemos tenido, de esto ya sabe el señor gobernador y sabe también el secretario de Infraestructura, pues realmente ellos han notado mucho interés, en estos momentos se está levantando el proyecto, pero le pedimos el favor que por favor aceleremos, porque pues dadas las circunstancias nos podemos quedar incomunicados. Por estos días su tránsito ha aumentado, poniendo en alerta este puente, pues se ha visto la movilidad de volquetas y camiones pesados, debido a las mejoras que se le han realizado a sus vías terciarias. Podemos decir que las vías de Encino están en óptimas condiciones de transitabilidad, tenemos ahorita la experiencia de que está viniendo mucho carro desde Duitama hacia Charalá, dada que la vía por el lado de Virolín no está en buenas condiciones, entonces hay mucho tráfico por el lado de Encino desde Belén y desde Duitama, entonces hay mucho tráfico y pues ahorita el cuello de botella o el afán que tenemos es este puente, el puente sobre la quebrada de la Guayabala. Va nuestra petición al gobierno departamental por tratarse de una vía secundaria para que acelere la construcción de este puente ahí en ese sector.